...de manera presencial, representar a todas esas comunidades que hoy proponen, rescatar a René Favaloro, no solamente desde el punto de vista científico, sino también desde el punto de vista cívico. Como siempre, el agradecimiento a Daniel Salvador, que fue el que permitió que esta muestra se pudiese poner en marcha, fue pensada ya por el año 2012 y estuvo en cajones de funcionarios durante dos años sin poder avanzar. Cuando Daniel tomó conocimiento de la propuesta, pensó en que justamente fuera una muestra itinerante que quería recorrer los distintos municipios de la provincia, y después de dos años, que se está cumpliendo en este momento, ya hemos recorrido 31 municipios. Así que, en cuanto a ese primer objetivo, yo creo que se está logrando, nos queda mucho terreno por recorrer. El día de hoy tiene una connotación especial por dos motivos. En primer lugar, desde lo personal, poder corresponder con un San Pedrino, que siempre tuvo la intención de que la muestra recalara aquí, que es Germán López, que forma parte de ese grupo de voluntades que motorizaron la muestra. Y el segundo aspecto, que lo hace particular también, es que hoy es lo que correspondería al cumpleaños de René Pabalota. Él nació en el año 23, estamos no demasiado lejos de sus 100 años, así que podemos ir tomando carreras como para ir pensando qué cosas nuevas podemos recrear en torno a su tributa. Metiéndonos ahora un poquito en el contexto de la propuesta de la muestra, tenemos que tomar conciencia que no es simplemente el hecho de desempolvar el bronce que una persona prestigiosa pueda llegar a tener, sino que es tratar de darle una proyección totalmente distinta, pensando en el momento histórico en el cual esta muestra se pone en marcha. Estamos en una instancia donde, como René dice en el video, la sociedad ha entrado en una pérdida de valores, está desorientada, está deshumanizada. De alguna manera es el materialismo lo que ha ganado el corazón de esta sociedad y las nuevas generaciones no tienen referentes en los cuales reparar como para justamente rescatar esos valores que tienen que ver con el esfuerzo, con la humildad, con la sencillez. Entonces, evidentemente, a medida que pase el tiempo, la figura de Favaloro se sigue agigantando.